...que puedas participar de los premios, de comentarios, en realidad de lo que quieras. Exactamente, pero por eso tenemos que responder a la consigna del día, la espera desespera. Chicos, cuando llegas a algún lugar y no te abren la puerta, o cuando alguien te dice llego, en cinco minutos pasa una hora y nada. No, a la gente impuntual le va mal en la vida, yo te digo... ¿Por qué? La impuntualidad, ya sabes que esa persona... Tanto si viene muy temprano como si viene tarde. No, ¿viste lo que dijo Molleja el otro día de La Barra? Digo, yo llego media hora antes, ahora si nos juntábamos a las seis, yo llego cinco y media. Ahora, seis y diez, me levanto y me voy. Pero eso es cuestión de costumbre. No, costumbre de educación. No, educación. Habla de... Pero en realidad hay gente que es muy puntual, siempre está antes por las dudas. Yo lo trabé, saliendo justo, pincho una rueda, y bueno, eso es no prever que tengo que estar a horario. Entonces, lo que hace Don Moyano fue realmente lo que tiene que ser. Bueno, es que a veces también pasa, por ejemplo, a mí con el tema del trabajo me gusta ser puntual. Ahora, con otras cuestiones, a veces me cuesta porque me ha pasado de llegar y tener que esperar media hora, una hora, y la verdad es que no me gusta esperar. Entonces, o llego justo o llego un ratito después. Espero que ya esté toda la fiestita armada y ahí llega Flavia. Y suele pasar también las invitaciones protocolares, en instituciones conocidas, invitan media hora antes. Y uno dice, bueno, hay que llegar puntual, pero en realidad no. Bueno, y en Estados Unidos, Europa, vos no podés llegar tarde. Olvidate. Ayer estábamos citados a las 8 y media de la mañana con el acto... A la llegada del presidente. A la llegada del presidente y arrancó a las 10. Sí. Fue como... Incluso en Europa, sobre todo, tenés horaria de llegada y de ida, de salida. Te dicen, yo te invito a tomar el té. Me acuerdo porque mi abuelo de Alemania era todo muy formal, estructurado, y te decían, venís a tomar el té de 5 a 6 y cuarto, y a las 6 y cuarto se levantan y te dicen, bueno, nos vemos. Es demasiado. Y aparte familiar, ¿qué le pasa? No, porque a veces es un té de trabajo. Tienen otra actividad y son costumbres. Hay mucho respeto hacia el otro. Hay mucho respeto hacia el otro. Totalmente. Pero en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, a usted le dice a las 6 de la tarde, a las 5 menos cuarto, ya lo está esperando. Pero también eso me parece que es impuntualidad también. ¿Por qué? Porque tan temprano por ahí, es muy temprano. Pero usted está tranquilo si está invitando a alguien para algo de trabajo. Usted tiene que estar tranquilo. Por ejemplo, me pasa en los cumpleaños, que avisas, bueno, vengan a las 9, por ejemplo. Ya sabes que van a caer a las 10. Y yo llevo a mi casa, por ejemplo, a las 7. No, no, yo llevo al revés, llevo a las 7. Y quiero dormir un ratito, por ejemplo, para después estar tranquilo. Y te cae uno que te toque el portero a las 7 y 10. Claro. Y yo tenía... Pero he visto otra cosa, ¿viste? Por eso te invité más tarde. Mira, está sonando las 19.30, momento en el que ya nos escuchan en San Francisco, nuestra repetidora en la 90. Hola, San Francisco. Con ese cortina. ¿Qué temazo? Hablando de amor, hablando de amor, chicas. Coqui, ¿qué número es hoy? ¿Alguien sabe en la mesa? ¿Qué número es hoy, gallega? 6. Recalculando. Hoy es 6. ¿Y en qué mes? ¿Cuál es 6? Dime. Agosto. De septiembre. Ah, no. Ya falta poquito para la primavera. Estamos en el mes del amor. Para su día, para la flor, para el 21, Coqui. Falta poquito para ustedes. 6 del 9. Sí, ¿qué tiene que ver? 69. Sí. Para quienes no entiendan, hoy no es un día cualquiera. Es el día mundial. No, Oliva, ubícate. No, bueno, pero en realidad... No, Oliva, acá hay niños. En realidad, va a ser lo siguiente, es un tema que si bien hay que tratarlo con alguna discreción divino, porque es algo así divino, uno lo puede desarrollar tranquilamente. Las digamos las cosas como son. Hoy es el día del... No, a ver. ¡Cocky! ¡Sexo oral! ¡Deciso oral! ¿Cocky, cómo es? Te lo largaste, hermano. Y decís del... ¡Sexo oral! ¿Y qué pasa? ¿Qué... Bueno, hay mucha gente que es un poco reservada, el momento de llevar esta práctica, es una forma más de llamar. Reservada a la hora de contarlo, porque después más... ¿Vos decís? Cuando agarran el micro. Ponga el freno, Coqui. Freno. Pero si soy cantante, mi amor. Claro, claro, Coqui canta. Hoy es el día mundial, entonces... Wanda Nara. Les hago una pregunta, ¿son por ahí de animarse a enviar fotos? No, no, fotos no. Chicos no manden fotos por... No, 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 si en realidad la gente manda fotos. ¿Manda? No, no, yo no mando fotos. Pero si las recibes. Sí, he recibido algunas fotos, pero en realidad no, tampoco, no encuentro sentido. Es peligroso, es peligroso. Juan con las redes está un tema. Es muy peligroso. Yo no lo escucho. Usted quedó como muda. Ahí Romina Villa agarró el micrófono. Tiene ese moñito ahí que estáis y manos así. Es un regalo que da. Es un regalo. Entonces, nos va a ampliar el tema. Le voy a ampliar el tema, chicos. Pero seriamente, por favor. Siempre, chicos, seriedad personal. Está Luisito escuchando. Sí, sí. Le mando un beso. O sea que estamos... Saludamos todos, saludamos todos a Luisito. Hoy nos vamos para Carlos Paz, a pasar el fin de semana, ¿no? No le va a hacer una del día. Bueno, les cuento. Hay muchas, hay muchas posturas en el Kama Sutra, pero también hay muchos beneficios al respecto. Y en esto nos vamos a sentar. ¿Sería buena la musiquita cultural? Sí, porque vamos a decir algo antes que la señorita Flavia amplíe. El seso, por ser nenitas del seso, es parte de la vida de todos los seres humanos. Es algo necesario, incluso, a ver... Es muy rápido. Físicamente. Cualquier médico te lo dice. Es necesario, sobre todo en el caso del hombre. Lo digo por quienes practican celibato, como en el caso de los curas. Es necesario, porque la cosa se aguda y... Bueno, pero es necesario. Entonces, ¿de qué se ríe la productora? La gallega está recalgoleando. Bueno, pero científicamente, ¿qué beneficios da, por ejemplo? Claro, entonces, quiero que lo cuente desde el lado, digamos, serio, médico. No, pero es extraordinario. Ahí la música acompaña. Oliva, váyase. Momento cultural, chicos. A ver. Tiene muchas cuestiones positivas. Por ejemplo, la primera. Refuerza las defensas. Según los expertos, tener sexo por lo menos dos veces a la semana. Atención, quien no esté cumpliendo con eso. No, es muchísimo. La base. Es muchísimo. La base. Ay, qué mala. Qué horrible. Ya la llamo a Lizzie. A ver, entonces, dos veces a la semana. La semana provoca un aumento del 30% en los niveles de inmunoglobulina. Aparte, es indispensable para el sistema inmunológico. Mejora la producción de glóbulos blancos, que ayudan a reforzar nuestro sistema inmune. ¿A reforzar o a reforzar? A reforzar. Se me escapó la S, sí. Es que me emocione. Es positivo, atención con esto. ¿Por qué te mira a mi foche? A ver, viene. Diga, a ver. Porque usted lo entiende, creo. Claro, es positivo para el orgasmo femenino. Perfecto. ¿Por qué? Porque ayuda a que las mujeres puedan alcanzar el orgasmo de una manera más rápida y más intensa que de la forma tradicional. En comparación con la forma tradicional, con el autito que entra a la cochera, el sexo oral ayuda a... Ah, bueno. ¿Pero qué es fino, foche? Es pediatra, ahora. El autito que entra a la cochera. Quedó sin habla. Claro. Queda sin habla, queda sin habla. ¿Se pone tan nerviosa? No, no, no. Es que pasa que me gusta la música cultural para hablar de estas cuestiones. Aumenta la autoestima, atención con esto, contribuye a la liberación de un químico en nuestro cerebro que ayuda a recompensar los antígenos amados. ¿Cuál es el químico? El mismo que libera cuando comemos chocolate. La endorfina. Lo he leído. Sí, pero es real, Coqui, pero en realidad, si nos ponemos a pensar un poco, el cuerpo humano es un gran motor y todas estas cosas son necesarias porque es lo que va liberando todo. Energía, tensiones. Totalmente. Y bueno, y cuando no tenés con quién también hay, ahora existen también. Bueno, existe todo. Acción. Claro. Mire, usted que viene durmiendo poco, Coqui. No, sí, no estoy sin dormir, viajé allá, no estoy como loca. Claro, te ayuda a dormir mejor. Sí, porque duchita y a la cama. Bueno, duchita, hay alguna cuestión más, vas a la cama, porque libera hormonas como la oxitocina, la serotonina. Serotonina, sí. Sí, y te inducen al sueño. Sí, te inducen al sueño, dormís como bebé. Queda como los conejitas. O sea, que es como un ribotril natural. Sí, seguro. Exactamente, un ribotril natural. Para los hombres, mejora la calidad de la erección. Está chequeado. Está totalmente chequeado. La Universidad de Cambridge. Siempre, como Massachusetts. Sí, como Massachusetts. Como el hombre, ¿no? Ahora, escúchame, he conocido hombres, hablando sedentemente del tema, he conocido hombres que no les gusta practicárselo a la mujer. Yo no puedo creerlo. No, está re loco. Oliva, usted, ¿cómo puede? A ver, Oliva, dígame. A ver, a ver, a ver, dígame. Está transitando por un camino, Coqui, que... Ah, pensé que iba a decir, sí, no, no. Vamos redondeando, porque esto se está poniendo... Nos queda una más, que es cuida la piel, nos ayuda a la liberación de... Ah, eso es cierto. ...de las células tóxicas, y claro, nos ayuda a liberar tensiones. Eso es muy cierto. Nos relajamos, nos ponemos felices, y mientras tanto, nos comunicamos con PLX al 351-850-908-58. Qué cara de felicidad que tiene. Es que le miro a su celular. Lo vi a Hernando Amigues, que agarró las cosas y se fue. Creo que está por darle de baja al programa. Qué linda piel que tienen, chicos. Qué linda piel tiene usted. Ah, ahora entiendo. 35 de las 19. Cómo te extraño, mi amor, porque sé...